Librancera, tengo noticias. Podrían ser terribles. A ver. ¿Te acuerdas del Librancero Diggs? ¿Del peregrino lleno de arcanistas? El que tenía la puerta de la bodega de carga dañada, ¿verdad? Justo. Nunca llegaron a Fuerte Tarsis. ¿Qué quieres decir? Lo que oyes, no sé. Tenemos que averiguar qué les pasó. Seguiré intentando contactar con el Librancero Diggs. Vale. Esa gente cuenta con nosotros. ¿Entendido? Entendido. ¿Entendido?